Hola, soy Sergio Bargot. Bienvenidos al show donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune y yo, muy humildemente, daré mi opinión. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara y el más votado fue Ángela Aguilar. Y ustedes mandan aquí. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Vamos a escuchar la voz de Ángela Aguilar sin autotune a ver cómo es que canta. ¡Uf! Tiene una voz muy cristalina, ¿eh? ¡Uf! El falsete ahí. Muy limpio. Una de las notas altas. Me estoy enamorando y tal vez lo estabas sospechando. Siento que igual te está pasando. Hermoso y me llevabas llorona que la Virgen te creí. El sentimiento... Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y... Creibas que no había de ayer. Amor como el que perdí. Creibas que no había de ayer. Pero mejor como... Pero mejor como... Ay, 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 yo soy una pintuta de carne en mañana. No había de ayer. Ok, me gusta que tiene una voz muy limpia y cristalina Actualmente en México ya casi no hay cantantes que tengan esta voz tan limpia Y me gusta que empiece a ver otra vez así cantantes También me encantaron sus falsetes Suenan muy de mariachi Lo que encuentro curioso es que su voz es esta combinación entre mariachi y esta voz pop Que ella también tiene como un timbre chai-like Pero también esta voz lisa de pop Pero los adornos y arreglos que hace suenan muy de mariachi Como los falsetes o esos pugiditos que hace o quiebres Como para dar más sentimiento que eso es muy de mariachi Pero en general tiene un timbre de voz muy bonito Tiene una voz muy colocada De hecho aquí se le escucha todo el tiempo Solo que siento que la coloca mucho en la resonancia de la nariz Y a veces puede llegar a sonar algo nasal Bueno, no nasal sino que suena mucho este resonador Cuando también debería utilizar los otros Su voz suena con espacio y algo de redondez A veces se le escucha delgada Pero siento que es porque está chica O porque en esos videos estaba más chica Porque ahorita más de grande se le escucha algo más oscura su voz Tiene un timbre de voz muy dulce Se ve que tiene una voz muy estudiada De hecho hasta toca el piano, ¿no? Tiene una voz afinada Pero a veces sí escucho que tiende a desafinar un poquito A veces no llega la nota y se queda como abajito de la afinación Pero me gusta que canta con mucho sentimiento Y es que tú eres mi amigo incondicional Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Amor prohibido nos dice Todo el rumbo Ni dinero no importa En ti y a mí El que no sabe De amor es llorona No sabe Lo que es martirio Hoy quiero hacerte una confesión Pero que queda aquí entre tú y yo ¿Y dónde te ves? Uy, ya ahí quedó abajito del tono Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora Bueno, al final se ve Me estaba sospechando Siento que igual te está pasando Olvida lo pasado Ya no te acuerdí Perdés Ahí las notas largas Amigos les contaré Escucho que alcanza notas altas Pero también escucho que su voz se queda cómoda en los tonos bajos y medios Personalmente siento que grito un poquitito para llegar a las notas altas Y como lo dije A veces suele quedar abajito del tono Su voz en los bajos se escucha muy completa Muy redonda y con espacio A comparación de los agudos que se le escucha un poquitito delgada Pero pues esto es normal de los agudos Personalmente me gustó mucho como suena su voz en los bajos Siento que se escucha más madura y más grande Y cuando canta agudo Siento que se le escucha un timbre más de niña No sé si ustedes también lo piensan De hecho pensé que tenía como 15 años Y ya la busqué y tiene 18 Entonces ya no es para que tuviera un timbre tan de niña Lo que pienso es que justo cuando despegó Tenía esa edad, 15 Y muchas de sus canciones se quedaron en ese registro Y con esa voz Y pues ella ya está muy acostumbrada a cantarlas con esa voz Y timbre Y ahora que está creciendo Se le escucha un timbre más maduro Y se le ve más cómoda en esas tonalidades Quizá en un futuro la escuchemos cantar más grave En sus nuevas canciones A pesar de que está chica cantada Ese es el camino de la invitación OK Neza, niña No sé si quieres Que viste Ah, si tú quieres También canta muy tranquilo Ahora está en tocar el piano Tiene su propia forma de cantar, no? Hace tiempo que tú, ya no vives en mí You think I'm crying on my own Well I am Él no te ha visto temblar esperando You make it hard to believe Que ese piano es el como desaminadito, no? Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Ok, tiene una voz muy versátil Puede cantar muchos géneros musicales Y su voz aún se sigue escuchando bien También me gusta como juega con su voz Hace muchas melismas al cantar Especialmente falsetes Creo que eso es lo que más resalta de su voz Y lo que más llama la atención Y también con lo que más juega ella, no? En general creo que conoce muy bien su voz Siempre está colocada Es muy buena cantante Todos sabemos quién es su papá Y la familia de donde viene Y creo que ella heredó muchas de estas cosas De hecho siento que su voz tiene algunas de las características De la voz de su papá, no? Hay algunas partes en las que canta Y suena un poquito a él Actualmente le está yendo muy bien a ella Y está cool que haya más cantantes en México Que sí canten Aunque aún está muy chica Ya la está rompiendo Y si sigue así con este ritmo Creo que se va a convertir en una artista muy icónica en México Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerda que si quieres ver más videos así No olvides suscribirte al canal Y darle manita arriba al video Y si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles por qué artista les gustaría Que reaccionara ahora Te mando un saludo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!